¿Qué es lo más extraño que has visto en un zoológico? Ya sea con la familia o amigos, ir al zoológico puede resultar en una experiencia enriquecedora en conocimiento de animales salvajes y conservación. ¿Pero qué sucesos extraños pueden ocurrir en un zoológico? Bueno, ven conmigo y vamos a dar un paseo por algunos zoológicos. Quizás conocer estos sucesos ocurridos en zoológicos te hará pensar en que todo puede pasar. Si vienes con niños, agárralos bien. Y si quieres evitar que esto te ocurra a ti, presta atención a las historias más increíbles sobre personas que cayeron en recintos de animales. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Visitas indeseadas ¿Qué harías tú con una visita que no quieres en tu casa? ¿Te esconderías o saldrías corriendo? Bueno, te presento a taquín. El taquín es un animal originario de las regiones del oeste de China y del Himalaya. Este puede alcanzar un peso de 800 libras. Es como un ovillo, solo que un poco más grande, y con un gran pelaje. Una de las cabras más grandes. En Estados Unidos, en un zoológico de una ciudad, todo era paz. Había visitas de rutina a lo normal. Pero al llegar el veterinario al recinto del taquín, la criatura rompió la reja de seguridad y decidió ignorar al veterinario y salir a dar un paseo por todo el zoológico. El veterinario solo le quería revisar las pezuñas. Al final, con tranquilizantes, lograron regresar al gigantesco animal a su recinto. Nuestro peludo amigo, ese día no tuvo presentaciones. Tocó ser un día de descanso, ya que tantos tranquilizantes hicieron que no pudiera estar listo para la presentación. Entre voces y un león En el mundo entero, hay una gran diversidad de deidades. Cada religión tiene un dios y muchas tienen muchísimos dioses. Pero no siempre los dioses parecen darte buenos consejos. En Buenos Aires, Argentina, a un chico, su dios le dio un consejo. Un poco raro. ¿Qué pensarías tú si tu dios te dijese que saltaras de un edificio? Tal vez dirías, no gracias, pero a este chico, su dios le pidió que saltara a la guarida de unos leones. Bueno, nuestro chico muy obediente decidió hacerle caso. Estos leones estaban tranquilos y de reposo en un día de calor en Buenos Aires. Al ver que los leones no se inmutaron con su presencia, el chico comenzó a provocarlos. Quique, uno de los leones, no se aguantó más y se abalanzó sobre el chico. Los cuidadores del zoológico actuaron inmediato y el felino fue inmovilizado con un dardo. El chico no solo fue llevado al hospital para ser tratado. Terminó yendo a un centro psiquiátrico donde le ayudaron a manejar esas voces internas. Entre parientes Una ida al zoológico puede ser un paseo cargado de experiencias significativas. ¿Pero qué es lo más asombroso que has visto en un zoológico? Si le preguntamos al zoológico de Detroit, seguro nos narrarán la historia del hombre que salvó a un chimpancé. En uno de los espectáculos, los chimpancés juegan con el agua. Todo iba muy bien, hasta que uno de los primates no salió de la piscina. Al cabo de un momento, solo se vieron sus manos. De inmediato, un hombre saltó al refugio de los primates, se lanzó al agua y encontró al chimpancé en el fondo. Como si fuera el salvavidas de la playa, lo tomó y lo arrastró hacia la superficie. Ni nuestro querido primate, ni los otros chimpancés trataron de lastimar al rescatista, como si supieran que éste estaba allí para ayudar. Todos quedaron asombrados al verlo salir del agua con ese grande y pesado chimpancé. Una historia que debió haber sido noticia mucho más que lo que le pasó a Jarambi en el 2016, cuando éste sufrió heridas fatales, cuando un niño, que sus padres no estaban cuidando, cayó al recinto de Jarambi y éste tuvo que ser aniquilado por miedo a que tocara al niño. Un evento extremadamente triste. Entre corridas y piscina Guardamos grandes momentos de alegría y euforia al pensar en piscinas. Hemos pasado grandes momentos en estas aguas, pero ¿sabías que no somos las únicas criaturas que gozan de un chapuzón? Todo un espectáculo tienen dos hermanas, Orsas grizzly, en un zoológico de Arizona, Estados Unidos. Los osos grizzly son de las especies más grandes de osos que hay en Estados Unidos después del oso Kodiak, que solo se encuentra en Alaska. Los osos son criaturas que alcanzan un gran tamaño y peso. Sin contar con las grandes y fuertes garras que tienen, podrían dejar a un humano en mal estado de salud con solo una bofetada. Aún así, su peso y tamaño no son inconveniente para jugar y perseguir a entrenadores alrededor de la piscina para luego terminar con un gran salto al agua. Pero déjame decirte que este espectáculo de las osas y las dos hermanas no termina allí. Sus entrenadores les ofrecen un bocadillo. Lo particular es que lo hacen boca a boca, como si fuera un beso. ¿Te atreverías a compartir un bocado con estas enormes y hermosas osas? La respuesta para mí sería sí. Y si es un tigre, también. No todo es color de rosa. Si estás en el zoológico, pasas por cada criatura y las observas y todo parece normal. De momento, te das cuenta de que un tigre ataca a uno de los visitantes. ¿Cuál crees que es la mayor forma de solucionar el incidente? Esto ocurrió en San Francisco, California, Estados Unidos. Dos hermanos desafortunadamente fueron atacados por una hembra de la familia de tigres siberianos. ¿Pero cómo logró la hembra escaparse y atacar a dos personas? Lo particular del ataque es que la criatura saltó de un recinto. Pasó por varias posibles presas sin fijarse en ninguna. Incluso pasó por los jabalíes y ni los miró. Dicen sus entrenadores que en el recinto había objetos como palos y piñas de pino. Y se sospecha que el ataque fue provocado. El final del incidente no fue muy agradable, ni para la tigre ni para uno de los hermanos. Ambos terminaron fatalmente heridos. El humano por las heridas de la criatura y la tigresa por obvias razones. Los animales son increíblemente inteligentes. Si esta tigresa fue directamente a atacar a dos personas después de pasar por varios recintos y hasta evadir otros humanos, quiere decir que algo realmente la provocó y la alteró. Y como dice el reportaje, hubo objetos con palos y piñas de pino. Lo triste es que dos de los tres involucrados terminaron fatalmente heridos. Y todo esto pudo haber sido evitado. Siempre hay que mantener la distancia. Y aún con animales domesticados, a nadie le gusta que los irrespeten. De escorpiones a cobra. Ser picado por un escorpión o una cobra puede ser muy peligroso, casi fatal. Una picadura de un escorpión puede dejarte en coma por tres días o más. Pero un hombre, nombrado el rey de las serpientes, era el ser humano con la mayor cantidad de picaduras de escorpiones y serpientes. Desafortunadamente, su reinado terminó al ser mordido por una cobra, casi tan larga como un carro. Esta criatura atacó su brazo izquierdo. Al saber que no era la primera mordida en su vida, sus familiares se tranquilizaron y pues pensaron que su cuerpo ya era inmune. Desafortunadamente, la historia se puso peor. Tres días después, su brazo no era el mismo. Su color había cambiado. Y la hinchazón no dejaba que lo moviera. Ya en el hospital, el veneno de la criatura se había esparcido por todo el cuerpo de rey. Y desafortunadamente falleció, perdiendo su reinado como el rey de las serpientes. Entonces, nunca está de más hacerte revisar por los médicos, aunque creas que estés bien. No sabes qué pueda pasar o cómo tu cuerpo reacciona. Pregunta antes de seguir Una de las actividades de los cuidadores en los zoológicos es dar de comer a los animales. Sin embargo, una acción tan sencilla puede terminar en un trágico accidente. El tapir es una criatura similar a un cerdo. Es considerado el mamífero más grande de Sudamérica. Y en Oklahoma ocurrió un incidente muy interesante cuando una mujer daba su ronda de alimentos por el zoológico y al entrar al recinto de una madre tapir, nunca imaginó lo que iba a pasar. La madre tenía en su regazo una pequeña cría de tan solo dos meses de nacida. El instinto de protección de la tapir se activó, provocando un ataque en contra de la mujer que entró solo a alimentar a los animales. Ella sufrió una mordida súper severa en uno de los brazos. Y al intentar defenderse, las cosas empeoraron. La mujer terminó con lesiones en un pulmón, heridas faciales y hasta perdió un brazo. Lo que esta historia nos demuestra es que, aunque alimentar al tapir o a cualquier animal a la cual los animales están acostumbrados, cuando una hembra está con su cría y se siente amenazada, no va a recordar si eres amigo o enemigo. Su instinto natural se va a disparar y va a querer cuidar a su cría. Creo que es mejor no molestar a una madre con un recién nacido. Hija del sol ¿Cuál es tu experiencia favorita cuando escuchas la palabra zoológico? De niños, aprendemos alguna que otra cosa de estos museos de animales vivos. Alegrías y miedos llenaron nuestros días de exploradores en los zoológicos. ¿Y cuál sería el mayor susto que pasaste en un zoológico? En Illinois, Estados Unidos, una familia paseaba por el zoológico y se llevó tremendo susto al ver que un niño de tan solo tres años cayó de una altura similar a la del techo de una casa. El pequeño fue recibido después del golpe por una enorme gorila llamada Vintihua, o hija del sol. A todos nosotros nos hubiese dado pánico estar ahí presente. Pero la hija del sol, de más de 150 libras, se trepó su pequeño recién nacido bebé en la espalda y después levantó en sus brazos al pequeño humano. Según los cuidadores del zoológico, la actitud de Vintihua hace parte de su instinto maternal. El pequeño humano solo sufrió algunas fracturas, pero tremendo susto quedará en su memoria y mucha gratitud por la madre Vintihua que lo cuidó de otros gorilas que se encontraban en el recinto. Lo quieto se deja quieto. De jóvenes siempre creemos tener la razón. La juventud es una etapa rebelde en la vida, pero para todo hay un límite, en especial cuando se trata de criaturas que no conocemos muy bien. En San Francisco, California, una tigre siberiana estaba descansando después de un largo día de entrenamiento. Tres jóvenes la vieron y comenzaron a molestarla. Dicen los cuidadores del zoológico que Tatiana, nombre de la criatura, era un espécime muy tranquilo, sin agresiones en su expediente. Al sentirse molesta, la felina se saltó a la reca, atacando a uno de los chicos. Después, se dio a la cacería de los otros dos, pero la policía actuó antes de que ocurriera otra escena. Lamentablemente, otra criatura que pereció, por nuestra grave imprudencia. De pequeños nos enseñaron a atar los tenis, con la idea de no caernos y tropezarnos. Tropezar y caer era motivo de burlas en la escuela, en la calle, en el colegio y hasta en la familia. Y esto no solo le pasa a los niños. Una bióloga fue contratada para entrenar dos criaturas nuevas en la Reserva Wolf Center en Minnesota, donde cuidaban de lobos grises. La chica había entrado al recinto de dos nuevos lobos grises, quienes siempre se mostraron tímidos. Todo marchaba muy bien, hasta que un día encontraron a la chica dentro del refugio, rasguñada en sus piernas y brazos. Según dicen los cuidadores de la Reserva, lo que probablemente pasó es que la chica se tropezó con algo, lo que hizo que las criaturas activaran su instinto depredador. Lo bueno es que no pasó a mayores. La chica supo controlar a los caninos y todo salió bien, solo un poco de rasguños. Así que la próxima vez, ten mucho cuidado por donde caminas. No querrás tropezarte cuando te encuentres cerca una jauría. Salir de paseo con los pequeños niños de la familia siempre es una experiencia divertida. Es bueno tenerlos asegurados y en nuestro rango de visión, pues son como una criatura cachorra, curiosos e inquietos. En Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos, un pequeño de dos años resbaló y cayó en el hogar de los perros salvajes africanos. Estos perros salvajes son distinguidos por cazar en manada y destripar a su presa. Al caer, el bebé sobrevivió al golpe, pero los perros salvajes son depredadores innatos e inmediatamente se lanzaron por la criatura humana. Desafortunadamente, el bebé no sobrevivió al ataque de estas hermosas criaturas. Y en un desesperado intento por salvar al pequeño, estas criaturas fueron fatalmente heridas. Y nadie sobrevivió. Susurradora de cocodrilos. En los zoológicos siempre hay algún espectáculo que nos deja conmovidos, sea por ser un asombroso show o por ser un fiasco. En el zoológico de Monterrey, México, una mujer protagonizó un espectáculo que de seguro la conmovió tanto que ni podrá olvidarlo. A muchos nos gustan los secretos, pero saltar el muro de protección del recinto de cocodrilos para contarles un secreto creo que no es una buena idea. Pero la chica lo hizo, riéndose de los otros espectadores que la llamaban asustados. Al final, uno de los reptiles se balanceó sobre ella, la derribó al suelo y con suerte no querría cenar esa tarde, dejándola volver al otro lado del muro, sana y salva. Es increíble porque uno pensaría que este gigantesco animal hubiese atacado a la chica, pero eso nos demuestra que no todos los animales, por más grandes y miedosos que sean, realmente atacan todo el tiempo. Lo mismo pasa con los tiburones, no siempre están acechando para cenar, solo son animales curiosos que quieren ver qué es lo que está pasando. Cuidado con los letreros. Oye, hazle caso a los letreros. Los zoológicos están llenos de estos, advirtiendo sobre las criaturas y sus comportamientos. En Copenhague, en Dinamarca, a un hombre le dio por saltarse, no solo los letreros de advertencia, sino también la reja de contención del recinto de los osos polares. Rápidamente, y casi sin sorprendernos, uno de los osos lo pisoteó. ¿Has escuchado el refrán, más terco que una piedra? Bueno, al hombre no le faltó con ser pisoteado. Se puso de pie y comenzó a empujar, olfatear y manotear a los osos. Los empleados del zoológico se vieron obligados, antes de que los osos lo atacaran, a dispararle tranquilizante a nuestros peludos amigos y sacar al hombre loco, afortunadamente, sano y salvo. El tigre que entra al zoológico. India. El zoológico de la ciudad de Huvaneshwar recibió una visita totalmente inesperada. Un tigre bengala salvaje logró entrar al recinto sin mayor complicación durante los meses anteriores. Según el personal del zoológico, el tigre bengala había sido visto deambulando por los bosques adyacentes al santuario. Por suerte, gracias a las cámaras de seguridad y sensores de movimiento, las autoridades del zoológico pudieron percatarse del visitante. Con un equipo de 20 miembros, lograron capturar al tigre de bengala y ninguna persona ni animal salió lastimado. Este increíble macho de 7 años fue rescatado y el conserje DJ Sharma dijo que quizás el tigre estaba en búsqueda de comida y por eso había entrado a las instalaciones. No se sabe si el personal del zoológico indio reforzó su seguridad en caso de que algo similar volviera a ocurrir. Esperemos que nadie salga herido en otra visita inesperada. El bebé y los guepardos Los niños suelen divertirse por montones cuando están en el zoológico, pero déjalos a los malos padres para arruinar la linda salida en familia. Un pequeño de dos años cayó dentro del hábitat de los guepardos en Cleveland Metropark Zoo, Estados Unidos. Y por si fuera poco, la caída fue tan grave que sus piernas resultaron lastimadas. Los padres del bebé inmediatamente entraron al recinto para salvarlo y por suerte, los guepardos ignoraron tanto al niño como a sus padres. La buena noticia es que todos salieron de esta situación vivos. La mala noticia es que el zoológico quería prestar cargos contra los padres del niño porque muchos testigos aseguraron que estos habían sido los culpables del incidente al sostener al pequeño por encima de la barrera de seguridad. Las cercas, vidrios y paredes están allí por una razón. Siempre debemos respetar estos límites de seguridad para evitar accidentes tan graves como este. Jambo el gorila protege a un niño La seguridad de un zoológico debe ser uno de los puntos más importantes para que las instalaciones puedan ser disfrutadas con tranquilidad por las familias y los niños. En el zoológico de Jersey, Inglaterra, 1986, Levan Merritt, un niño de 5 años, cayó al recinto de los gorilas perdiendo el conocimiento. Un gorila de espalda plateada llamado Jambo protegió al niño de los grandes gorilas, actuando como su guardián hasta que Levan recuperó el conocimiento. Cuando los rescatistas del zoológico comenzaron a bajar para rescatar a Levan, Jambo escapó del sitio de inmediato. Por suerte, el niño no sufrió ninguna herida de gravedad. Quizás la relación que tenemos los humanos con los primates haya hecho que Jambo defendiera a Levan en lugar de atacarlo. Por alguna extraña razón, los niños y los gorilas se han visto envueltos en varias situaciones de peligro en zoológicos, pero en la mayoría de los casos, los gorilas son los que cuidan a los niños. Y muchas veces, por esto, es que esos gorilas pierden la vida. Como fue el caso de Harambi hace unos años, que, cuando un niño cayó al recinto, el gorila quería protegerlo. Pero los guardianes del zoológico decidieron no tomar ningún chance y acabaron con la vida de Harambi. Hombre contra el pozo de leones Si estás en un hábitat de felinos salvajes por tu propia voluntad, te aseguro que ni el mismo Jesucristo te va a ayudar. En el 2004, en el zoológico de Taipei, en Taiwán, Chen Shun-ho, un hombre de 46 años, decidió saltar a un pozo lleno de leones para luego gritar, Jesús te salvará. Uno de los leones lo atacó con garras y dientes, rasgando su chaqueta por completo. Al final, el león retrocedió, permitiendo que el hombre recogiera su chaqueta y saliera del recinto por cuenta propia. Los guardias alejaron a los leones con mangueras y dardos tranquilizantes. Más tarde, uno de los doctores del hospital, al que fue llevado Chen, afirmó que el hombre tenía un trastorno psicológico que le hacía escuchar voces, y es por esto por lo que decidió saltar. Pero quién sabe, tal vez uno de los que estaba usando la manguera se llamaba Jesús. Niño y la exhibición de jaguares Little Rock, Arkansas, 2014. Un abuelo, padre y su hijo estaban de visita por el recinto. En un momento de descuido, el niño cae de una gran altura al lugar de los jaguares. Según algunos testigos, dos jaguares lograron atacar al niño, pero por suerte, el personal llegó a tiempo, asustando a los animales con un extintor de incendios. Se informó que el niño estuvo algunos días en el hospital, pero que ninguna herida fue de gravedad y que después de una semana, fue dado de alta. Ningún tipo de pantera ha tenido una gran amistad con el ser humano. Quizás por esto nos consideran como intrusos y no toman muy amablemente que nadie invada su territorio, su espacio o su recinto. Gugu el panda gigante Los pandas se ven suaves, esponjosos y muy adorables, pero esto no te da el derecho de ir a abrazarlos cuando solo quieren dormir y comer. Ellos también tienen sus límites de espacio personal. Además, estas bolas de pelo están equipadas con garras y poderosas mandíbulas con las que no querrás enfrentarte. Tres visitantes del zoológico de Beijing descubrieron que los pandas tienen un comportamiento agresivo hacia los humanos, especialmente Gugu. Un hombre ebrio llamado Shang Xin Yan, a quien le pareció una excelente idea entrar al recinto del panda Gugu para currucarse con él, se dio cuenta que Gugu lo rechazó y le mordió las piernas. Otro incidente con un chico de 15 años llamado Li Xia Tao ingresó al hábitat cuando Gugu estaba comiendo, lo cual fue un grave error que resultó en Li gravemente herido. Otro incidente que aparentemente el tercer hombre no aprendió de los otros dos, un hombre llamado Shang entró al hábitat de Gugu para recuperar un juguete que su hijo había perdido allí. Gugu, a cambio, lo mordió con tal fuerza que su boca tuvo que ser abierta con herramientas. Si el recinto del panda ha sido invadido en tres ocasiones diferentes, podríamos pensar que es hora que el zoológico de Beijing mejore la seguridad en sus instalaciones y así le proteja la vida al pobre Gugu y a otros animales que solo quieren ser dejados en paz. Mila el elefante En el siglo XX era bastante común ir a disfrutar de los shows del circo en donde participan todo tipo de animales como elefantes, tigres y hasta jirafas. Mila era una elefanta africana que había pasado 30 de sus 39 años de vida como animal de circo. Por suerte, fue trasladada al zoológico de Franklin, Nueva Zelanda, en donde vivió muchos años más. Su dueña, Helen Schofield, la trasladó a un santuario en California. Desafortunadamente, en el momento de su llegada al santuario, Mila aplastó con su trompa a su dueña. Según los expertos, el comportamiento quizás se haya debido a un trauma causado durante sus años trabajando en el circo. Los elefantes son animales sumamente fuertes, grandes y muy territoriales. Esto puede significar un gran peligro para los humanos por más que creas que un elefante puede pertenecerte y te reconozca como su dueño, no quiere decir que en un momento de rabia se le olvide cuán fuerte es. El oso polar en el zoológico de Berlín. Los zoológicos son lugares muy divertidos donde podemos ver animales salvajes haciendo de las suyas. Los hábitats de los zoológicos deben garantizar la seguridad del animal y del público. Por eso es tan sorprendente lo fácil que resulta para algunas personas entrar en recintos de animales salvajes. En el zoológico de Berlín 2009, una mujer puso su vida en peligro al ingresar a la fosa de los osos polares mientras los alimentaban. Los rescatistas le arrojaron salvavidas a la mujer, quien pudo agarrarse de uno por unos segundos para luego volver a caer al agua. Como es de esperarse, uno de los osos polares atacó a la mujer mordiéndola en su espalda, pero afortunadamente ella pudo salir viva de esta situación, probablemente porque estos animales ya habían sido alimentados. Lo más aterrador de este incidente es que ha pasado en otros zoológicos alrededor del mundo. Muchas personas consideran que la culpa es de los zoológicos y sus pocas medidas de seguridad, pero como dice el director del zoológico Columbus de Ohio, Jack Hanna, las medidas nunca serán 100% a prueba de tontos. Es como meter el dedo en una llama y esperar no quemarte. Hombre versus tigre blanco Para la protección de especies en peligro de extinción, los ejemplares restantes de estas especies son llevados a refugios o zoológicos en donde pueden reproducirse y cuidar a sus crías sin depredadores naturales. Este es el caso de zoológicos como el zoológico de Tampa, que es un zoológico clínica donde ayuda a la preservación de estos animales en extinción. Cuando los bebés crecen lo suficiente, son liberados a su hábitat natural. En el año 2014, en el zoológico de Delhi, India, un hombre ignoró las medidas de seguridad e ingresó al recinto de un tigre blanco. Desafortunadamente y como es de esperarse, el hombre perdió la vida, a pesar de que varias personas intentaron distraer al animal. El personal del zoológico indicó que, a pesar de las repetidas advertencias de no acercarse al recinto, el hombre trepó por una cerca cayendo al foso donde habitaba el tigre blanco. Dice gente que quizás las medidas de seguridad que tenía el zoológico de Delhi no eran las adecuadas para evitar estas tragedias. Pero un tigre es un animal sumamente territorial y salvaje. Aunque esté en un zoológico a la vista de ciertos de personas, esto no significa que sea un gatito amable y social. El desafortunado incidente de Javari, el gorila. Algunos profesionales han cuestionado en varias ocasiones a las entidades y zoológicos que han privado de la libertad a gorilas sin razón alguna, como Javari, un gorila occidental de 13 años que vivía rodeado de cuatro paredes de cemento en un zoológico de Dallas, Texas, Estados Unidos. Un día, Javari logró escapar de su jaula y comenzó un alboroto y ataques a las personas del zoológico. El gorila logró herir a cuatro personas hasta que un equipo SWAT le quitó la vida. Según el director del zoológico, Javari fue provocado por unos niños y por eso demostró una gran agresividad. Ninguna de las personas sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, varias personas cuestionaron el acto cruel de mantener cautivo y quitarle la vida a un gorila, un animal que no debía estar encerrado en un zoológico para el simple entretenimiento. Otra cosa importante es, Javari fue provocado por niños. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros niños aprendan compasión y respeto a los animales salvajes? El hecho de que un animal esté en una jaula no quiere decir que éste no se pueda escapar. Hombre atacado por monos por recuperar su teléfono. 2007, Heng Dong estaba de visita en el zoológico de Fuzhou, ubicado en China. En un momento, un mono le arrebató el teléfono celular a Dong, por lo que Dong decidió ignorar las advertencias y saltó la valla para recuperar su dispositivo. Tres monos rodearon a Dong y lo comenzaron a atacar hasta que el personal del zoológico intervino y logró sacarlo de la jaula. Aunque Dong había salido con vida, su teléfono celular quedó hecho pedazos por los mordiscos de los monos. Esos animales son sumamente curiosos y tienen comportamientos violentos. Quizás a estos monos les llamó la atención que Dong les estaba tomando fotografías con su celular. Dong buscó que el zoológico le hiciera una compensación por el daño hecho, pero fue en vano ya que el personal no se hizo responsable, argumentando que Dong ignoró las advertencias del recinto. El hombre y el hábitat de leones Nunca sabemos a quiénes podemos afectar con nuestras acciones. Por eso hay que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. Es causa y efecto. Franco Luis Ferrada, un hombre de 20 años, entró al recinto de los leones en el Zoológico Nacional de Chile, se quitó toda la ropa y provocó a los animales para que lo atraparan. Por supuesto que los leones lo atacaron. Esa es su naturaleza. Un cuidador del zoológico trató de ayudar al hombre lanzando un dardo tranquilizante a los leones. Pero el dardo terminó en el cuello de Franco, haciendo la tarea mucho más fácil para los leones. Desafortunadamente, los cuidadores tuvieron que tomar una decisión muy difícil para salvar la vida del hombre, dispararle a los leones. Franco era un hombre frustrado que quería ser atacado por estos animales, algo que les costó la vida a dos hermosas criaturas. Los oficiales del zoológico declararon que este tipo de situaciones casi nunca se presentan y que les dolía mucho la pérdida de sus queridos y preciosos leones. Pero desafortunadamente, la vida del hombre que él no valoraba sí fue valorada por los cuidadores del zoológico. Una situación muy triste y que seguro hizo que este hombre fuera a la cárcel por mucho tiempo. Como pudiste ver, hay muchos factores que influyen en este tipo de incidentes. A veces las instalaciones de los zoológicos no son lo suficientemente seguras para los visitantes y los animales. Y otras veces las personas buscan la manera de entrar a los hábitats por motivos egoístas y no podemos olvidar de los padres que no vigilan a sus pequeños. Pero a los únicos que no podemos culpar es a los animales salvajes ya que ellos se comportan como su instinto les dicta. Esto no significa que no podamos amar a estos animales. Debemos respetarlos y dejar una barrera entre ellos y nosotros. Es más, mirar directamente a muchos de los animales los irrita. Por eso en ciertos zoológicos usan gafas que hace que nuestros ojos parece que estuviesen viendo a otro lado, mientras en realidad los estamos viendo a ellos. Cuéntanos en los comentarios cuál es el animal salvaje que más te gusta ver cuando vas a un zoológico y qué harías por ellos si pudieras ayudarlos y salvar su ecosistema. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.